Es importante que se haga una muy buena revisión que permita al PAN encontrarse a sí mismo desde su identidad con su realidad, de cara a la nueva realidad política. También implica verse en el propio espejo de acción nacional y dejar de verse en el espejo del PRI para pensar que así se puede ser un partido ganador o en el espejo del PRD para pensar que así se puede ser un partido que infunda esperanza al pueblo de México. ¿Cuál va a ser su actuación en el escenario político? En la construcción de acuerdos, en la búsqueda de coincidencias, en el fortalecimiento de las instituciones, y en el diseño de la agenda pública del país, de las distintas voces y expresiones del PAN estarán promoviendo siempre el fortalecimiento de acción nacional. Aparte de mi desacuerdo con la política de seguridad del presidente Calderón, estos 12 años y los 4 anteriores por cierto, han sido muy buenos para México. México está mejor hoy que antes, mucho mejor que hoy que antes. En cuanto a si la postura de Fox afectó o no el resultado, la verdad no lo sé. Si hay encuestas de salida que se hayan hecho, pues ahí se puede encontrar la respuesta. Lo demás es especulación. Realmente no tengo la respuesta. Creo que el mejor contrapeso es la alianza en los cambios constitucionales. Todo lo demás se deriva de ahí. Si Acción Nacional y Peña Nieto se ponen de acuerdo sobre 4 o 5 grandes reformas, insisto, que están en la agenda de Acción Nacional, están en la agenda de José Fina Vázquez Monta. No que acepte a Acción Nacional la agenda del PRI, sino al revés. Que el PRI acepte buena parte de esta agenda de Acción Nacional, si eso lo hace, todo lo demás cae por añadidura. Lo peor del caso, si me permiten la puntada, es que el PG tiene razón. Sí existe el PRI, sí están de acuerdo y yo me concaturo de ello. Qué bueno que estén de acuerdo.